Bien, pues seguimos acá de campaña, trabajando entusiasmadamente con los equipos de la Estados Unidos Soccer League en el Esteban Park, al sureste de la ciudad de Philly, la capital del estado del Gran Cañón Con el equipo, ¿cómo se llama el equipo? Cruz Azul Ay ya, Cruz Azul, que yo creo que va a ser campeón, porque los cholos ahorita y el Cruz Azul en México Por fin van a dar la victoria, desde hace muchos años no sabemos de un campeonato del Cruz Azul Pero yo creo que en el fútbol mexicano lo vamos a tener pronto Pero también el Cruz Azul aquí acaba de ganar el campeonato pues en la liga Estamos Unidos Soccer League, me va a saber el nombre, despierta ¿Cómo te llamas? Christopher Eso Anthony Eso Reina Ok Y así Mario Mark José Juan Diego Javier Mani Octavio Octavio Entonces, ¿cuánto ganaron? Tres, dos ¿A qué equipo? Kikker Panthers ¿Eh? Kikker Panthers ¿Kikker Panthers? Kikker Panthers Kikker Panthers Sí Ok, ¿y quiénes metieron gol? Yo primero A ver, ¿cuántos metiste? Uno ¿Cómo te llamas? El nombre completo Anthony Cruz Anthony Cruz, ¿quién más? El Nini, Nini Juan Diego Cruz ¿Eh? Juan Diego Cruz ¿Cuánto metiste? ¿Uno? Uno ¿Quién más? Oh, José 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 ¿Me dices otro? José, ¿cómo te apellidas? Jesse No, no Jesse ¿Cómo te apellidas? José, ¿qué? José, ¿cuál es tu nombre? ¿Mi nombre? Sí Otra vez Contreras Gutiérrez 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 Esto es todo pues ¿Y a qué equipo le ganaron a esa edad? Que me acabo de comentar A los Panthers ¿Puedes felicitarse en qué categoría? U7 U7 Pues felicidades Y acá están los padres de familia Felicidades pues también a ellos Aquí informando Luis Lin para GoCampeones.com Con el equipo ¿Cómo se llama el equipo? ¡Gazú! ¡Gazú! ¡Gazú!